Para que te torne, para que haga tu juego Si lo que quiero es estar contigo siempre, siempre Que seas claro donde quieras a los demás Es tu idea, esa es la preferencia que me trae tan loco Ponder mi madre para ver que pasará Si lo que quiero es estar contigo siempre, siempre Que seas claro donde quieras a los demás Es tu idea, esa es la preferencia que me trae tan loco Ponder mi madre para ver que pasará Yo no soy un bebé, yo no soy un bebé Para que te torne, para que haga tu juego Si lo que quiero es estar contigo siempre, siempre Que seas claro donde quieras a los demás Es tu idea, esa es la preferencia que me trae tan loco Ponder mi madre para ver que pasará Ponder mi madre para ver que pasará Ponder mi madre para ver que pasará Ponder mi madre para ver que pasará